Amigos míos, me da mucho gusto estar aquí nuevamente contigo el día de hoy. Quiero enseñarte un producto que está muy, muy padre. Es una válvula Duo Check. Perdóname, esta no es una válvula Duo Check. Esta es una válvula Check Clapeta. Nada más que estoy aquí batallando un poquito con la cámara. Esta es una válvula Check Clapeta, pero te voy a hacer la diferencia. Mira, esta es una válvula Check Clapeta. Ahí la estás viendo. Y esta es la Duo Check. La Duo Check, recuerda, es una válvula que parece mariposa. Ahí está. Aquí está. Esta es la válvula Duo Check. No, no, no. Esta es una válvula Check Clapeta de acero al carbón. Ambas válvulas, tanto la Duo Check, la Duo Check que te enseñé hace ratito, como esta, pertenecen al grupo de válvulas Waffer. ¿Por qué? Porque son válvulas que van instaladas entre bridas. Mira, esta también es una válvula Duo Check. Duo de dos platos o discos partidos. También conocido como válvula tipo de doble plato. Y esta es una que nada más tiene un solo platito, Check Clapeta. Entonces, te decía que son una válvula de doble plato, la Duo Check. Y esta es una de un solo plato conocida como Clapeta. Son válvulas que pertenecen a los sistemas Waffer, que van entre bridas. Waffer es muy sencillo, solamente quiere hacerse referencia al sistema con el que se relacionan entre las bridas. Las bridas son esas piezas que nos permiten hacer uniones entre tubos, conexiones y válvulas, para hacer diferentes tipos de instalaciones. Estas son las bridas. Entonces, pues las bridas traen diferentes perforaciones, de acuerdo al diámetro de las bridas, del diámetro de los tubos, traen diferentes cantidades de orificios. Y esos orificios, cada uno de ellos, cada barreno, se le corresponde al número en el que van sistematizados de acuerdo a la norma ANSI. En este caso, por ejemplo, te estoy diciendo que se instalan entre bridas, pero aquí a su vez tú no estás viendo que tiene ningún barreno. No van, por eso se le llama Waffer, porque al no tener ningún barreno, pues así se le llama. Así casualmente se le llama Waffer. Si tuviera algún barreno, se le llamaría tipo Lug, pero en este caso, pues no lo trae. Y al no traerlo, ese sistema se le llama Waffer. En este caso, esta es otra válvula, se llama Mariposa. Y esta mariposa sí trae las perforaciones. Entonces, al traer estas perforaciones, ya se llama tipo Lug. Pero bueno, ya me fui de tema. Esto no era lo que te quería enseñar el día de hoy. Hoy quería platicar contigo de la belleza de esta válvula. Vámonos. Esta válvula corresponde a 8 pulgadas. El cuerpo es de acero al carbón. El disco es de acero inoxidable. El asiento es de teflón. No, mentira. Este asiento es de bitón. Tornillería 100% en acero inoxidable. Todo lo que está aquí al interior es de acero inoxidable. Escucha. Ahí se va a escuchar. Por ese simple sonido, por como se oye, sé perfectamente que el sello no es de metal a metal. Si fuera de metal a metal sonaría, pues, metálico, ¿no? Pero no, no es metálico. Este... Es una válvula unidireccional. Quiere decir que permite el paso en un sentido, pero al querer regresar, inmediatamente va a sellarse. Cuenta con nuestra... Nuestro... Nuestra armella de izaje. Recuerda, la armella de izaje, pues, sirve para que tú puedas guiarte en el sistema de instalación. Para que la puedas anclar aquí y por medio de una grúa puedas cargarla. Esta válvula sí es bastante pesada. Puedas cargarla y a su vez te va a indicar la posición totalmente alineada. Alineada conforme al eje y puedas tú saber que está bien balanceada. Esta válvula puede operar libremente de manera horizontal. Tú puedes colocarla, tanto que corra de izquierda a derecha, en cualquier sentido, sin ningún problema. Puede correr también de abajo hacia arriba, de forma vertical, libremente. Esta es una de las pocas válvulas, checks, que operan de manera vertical, de forma libre. Puede operar tanto de una posición vertical, de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo. Es una maravilla de válvula. Es una válvula muy completa. Estas válvulas te ayudan en sistemas de bombeo a que no se despresuricen los sistemas. Cuando estás trabajando con sistemas presurizados, esta válvula te ayuda a que el sistema de presurización en ese sistema no se pierda. Bueno, pues amigo mío, hoy hablamos de muchas cosas. Espero te hayan sido de utilidad. Nos estamos viendo por acá muy pronto.